En Jalisco, desesperación y angustia por la desaparición de otros cinco jóvenes, ahora en Lagos de Moreno. Tú nos tienes el reporte completo de lo que ahí sucede. Carla Méndez, platícanos. Hola, ¿qué tal, Cristal? Te saludo con mucho gusto desde Lagos de Moreno, Jalisco, en donde lamentablemente las desapariciones continúan. Señalarte que el día de hoy se reunieron familiares precisamente de estos cinco jóvenes que lamentablemente se encuentran en calidad de desaparecidos con las autoridades aquí en las instalaciones de la Fiscalía. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar las palabras precisamente del padre de Roberto, uno de los jóvenes desaparecidos? Y el presidente ahorita le dijo absolutamente todo lo que tengo yo en tecnología y gente lo puedes ir a pedir y ahí te las podemos dar. ¿Confían, señor? ¿Confían en las autoridades? Tenemos un porcentaje, en esta ocasión, no puedo decir por qué, pero en esta ocasión tengo como un porcentaje de un 65, 70%. Los jóvenes desaparecidos son Roberto Olmeda, de 21 años de edad, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández. Todos ellos, Cristal comentarte, eran amigos desde hace más de 10 años. Y bueno, el viernes por la noche salieron a pasear y después ya no se supo nada de ellos. Por supuesto, el llamado de sus familiares es desesperado a las autoridades y a la sociedad para que se pueda localizar lo antes posible, ya que las horas en estos casos son fundamentales. Yo regreso contigo. Muy buenas tardes. Te agradecemos la información, Carla, y vamos a estar muy al pendiente para dar seguimiento a este caso.